Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La Asamblea Nacional anunció que mantendrá como presidente del Poder Legislativo a René Núñez, a pesar de que el diputado falleció el pasado 9 de septiembre. Ellos dicen que es en homenaje a Núñez, pero en realidad están sentando un precedente legal. ¿Saben lo que esto significa, verdad? Daniel, presidente póstumo eterno. Pedro Reyes renunció a su candidatura presidencial del Pli. En una conmovedora conferencia de prensa, presentó sus razones. ¿Tiene demasiados cargos en su partido? Soy presidente del partido, soy presidente de la comisión jurídica, soy presidente de la comisión electoral, soy jefe nacional de campaña y soy candidato presidencial. Eso no es posible, es un partido democrático. Y a todo eso, tienen que sumarle el trabajo extra que implica participar activamente en la propagación del chikungunya, el zika y ahora también un nuevo virus conocido como mayaro. No hay zancudo que aguante. Ahora la candidatura del Pli será asumida por el odontólogo José del Carmen Alvarado. Con Reyes, el partido punteaba 2.2% en intención de voto. Con Alvarado, esperan subir al 60% en las seis semanas que quedan de campaña, a pesar de que es más desconocido que el otro desconocido. Más que un dentista, los liberales necesitan un experto en estadísticas. Afortunadamente, Reyes recibirá acompañamiento por parte del gobierno en la forma de un cargamento anual de Energín Forte, Fórmula Compañera Rosario. Si no puedes dar la talla ante la acumulación de poder, una dosis diaria de Energín Forte, Fórmula Compañera Rosario, te permitirá gobernar un país entero 24 horas al día, 7 días a la semana. Perdón, no un país entero. El 50% de un país entero. Tómalo ya. Siguiendo su tradición de siete años, el presidente Daniel Ortega se ausentó de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta ocasión, envió en su lugar al vicepresidente Omar Hales Leven. El comandante no va a la ONU, porque el local no tiene capacidad para recibir a su escolta de 100 policías y 300 jóvenes con camisetas de la JS. Ellos solitos llenarían el salón. No podría llegar ningún otro país. Lo que queremos es trabajo y paz. La profesora Nilamar Alemán fue declarada culpable del delito de tráfico imprudente de migrantes por ayudarle a una mujer africana y su bebé a llegar a la frontera de Honduras. Este caso es una campanada de alerta. Si van a practicar el tráfico de migrantes, procuren que sea con prudencia. Esta es Prudencia, la funcionaria que gestionó el asilo de Mauricio Funes. Buen trabajo, Prudencia. Buenas noches. Hasta la próxima.